lo mismo nos pasó a nosotros siempre siempre la conclusión es que llegó es que los pueblos de américa asumieron bastante rápido en 100 años notaron que era una civilización que les daba a ellos un salto muy superior y con motivo de la crisis que está viendo europa cosas que volví a releer algunos aspectos de soljenits y me llamó la atención cuando se refiere al alma rusa dice que el pueblo ruso que es un pueblo que tiene también una población asiática dice que ellos terminan de conformar su espíritu su identidad sobre fines del siglo 19 el siglo 20 con el comunismo se vuelve a quebrar en cambio me da la impresión de que los aborígenes americanos ya se sentían parte del imperio español y de esa civilización muchísimo antes a mediados del siglo 16 porque tú lo que tenés es un sistema de pactos con una monarquía que bueno si estaba lejos mucho mejor no porque esa era la garantía estaba del otro lado no se iba a meter mucho contigo lo que hacía era de institución coordinadora con un sistema de derecho que es el derecho indiano que tenía mucho que ver con el análisis caso por caso si no había una norma general para todo el mundo que te pudiera perjudicar sino que había una casuística es decir una adaptación de la norma a el caso concreto y que si además esa norma no te servía podías pedir que se revisara entonces eso por un lado por otro lado ese sistema de pactos que debería estar en todos los manuales de estudio porque es la sustancia de nuestra historia es la sustancia de esa monarquía como institución coordinadora y por otro lado una preocupación por la defensa de acá hay un aspecto muy importante todos los seres humanos o sea la idea de seres humanos con una extensión suficientemente universal que después no apareció en otros sistemas jurídicos porque en otros sistemas jurídicos estuvo la limitación de la raza del sexo del idioma de bueno acá hay una idea que está consustancial al pensamiento cristiano pero que después la refrenda este el papa en el año 1537 en 2 de junio de 1537 ahí hay una bula que se llama sublimis deus en la cual ratifica la idea que además ya estaba en el codicillo de isabel la católica de que los indios son seres humanos por lo tanto son libres por lo tanto no pueden ser esclavizados y a partir de ahí arranca todo un sistema indiano que se adelanta a las leyes laborales al derecho civil al derecho internacional porque el derecho internacional en la época no eran solamente los tratados entre españa y portugal eran los tratados entre lo que se llamaban las naciones indígenas que eran infinidad además no no había un solo tratado sino que cada tanto se iban renovando sus tratados de paz que fue lo que permitió convivir es decir si no hubiera habido ese sistema que se adaptaba a la realidad americana no hubiera durado y hubiera tenido una serie de conflictos que lo hubieran derrumbado y tú tenés que durante 300 400 años ese sistema funcionó a pesar de ser los españoles propiamente dicho una minoría en américa pero tenía un prestigio esa corona tenía la propia cultura española también y la la iglesia un prestigio que hacía que por ejemplo no hubiera un ejército de ocupación en américa sino que era la propia población la que se armaba vamos en la imagen de de alonso piti ataguchi nombró alcalde mayor de los cuatro suyos capitán de la conquista recibió el derecho a usar el blason imperial con las armas del rey carlos primero y usar el toizón de oro que es la condecoración más importante del mundo e incluso hoy por sus servicios a la corona de castilla y fue los nobles nativos más ricos del perú porque este hombre descubre una traición de uno de los hombres de pizarro y se lo llevó el virrey hasta como un matambre y cuestión de que traicionar pero él decía no hemos tenido un adelanto y con estos tipos que quieren traicionar al rey anda a saber a qué situación volvemos no y era un hombre que tenía el derecho a usar el toizón justamente por eso él tenía muchísima claridad porque habla de los de los pactos los abrocanos cuentan que los pactos que ellos firman con españa eran parlamentos donde ellos eran muy bien tratados y valoraba mucho el trato porque era la dignidad de ellos como persona y que se cumplían y que cuando bien que había alguna tribu dentro de ellos que era hacía se convertían en bandoleros los mismos caciques los iban a buscar y los castigaban porque porque veían que tenían un progreso concreto es decir de ahí que vemos que luego durante la guerra de la independencia todos esos indígenas no es que pensan con la cabeza del dominador del esclavizador sino que adherían a la civilización cristiana por eso vemos que yo bolívar tuvo que pelar con soldados y oficiales ingleses a martín dice bolívar confía nada más que sus oficiales ingleses y lo enfrenta un indio agustina walongo que además es un artista y este artista decide tomar las armas para acabar con estos hombres porque ve en estos la mano británica y el descenso de su condición social que pasó cuando se abolieron los títulos nobles a cuál es la trampa eso que suena muy bien a los oídos modernos y la trampa claro la trampa que todos los caciques si el cacique era este cualquiera que estaba al frente de un grupo étnico o de un grupo de familias eran considerados hidalgos si eran considerados miembros de la baja nobleza después había una baja nobleza que ya tenía otras consideraciones mayores y luego también había una alta nobleza entre las élites indígenas algunos que eran de una nobleza titulada otros de una nobleza ratificada y distintos títulos de nobleza indígena que eran totalmente equiparables con la nobleza europea o sea las características que tenía la nobleza europea eran las características que tenía la nobleza de las élites indígenas pero a nivel de cacique que eso es un nivel básico de organización social se los reconocía como hidalgos y pasan a ser ciudadanos de segunda tercera categoría o no ser ciudadanos con las constituciones liberales porque las constituciones liberales exigen ser propietario individual saber leer y escribir este tener un determinado peculio o sea empiezan a poner exigencias que entonces hacen que la mayoría de la población indígena que tenían propiedades de tipo comunitario que esos títulos estaban reconocidos por la corona pero no estaban reconocidos por los propietarios criollos o que tenían un determinado estatus social que se las había valorado con estatus social pierden esa esa condición un ejemplo típico es el de la comunidad a la cual pertenecía emiliano zapata que cuando estalla la revolución mexicana presenta como reivindicación de los títulos de la comunidad indígena de anenecuilco presenta los títulos que databan de la época virreinal porque además los jornaleros mexicanos en 1910 ganaban menos que 1792 si la situación de los indígenas que son la mayoría absoluta de méxico son descendientes de indígenas y antes de 1910 mayoría absoluta de campesinos retrocede enormemente los que se benefician son esas élites criollas que miraban europa y que trata y que crean un sistema distinto incluso benito juárez que trató de hacer una modernización en méxico de estilo del estilo de sarmiento que era introducir inmigrantes europeos para que la semejanza de eeuu hicieran prosperar la producción agrícola lo que hace es despojar a los indígenas de sus tierras es lo que ocurre se introducen colonos inmigrantes europeos y los indígenas que son vistos como menos capaces de hacer productiva la tierra son despojados de su tierra estimados amigos durante muchísimo tiempo mis seguidores me han pedido que dice un curso de historia bueno dimos uno recientemente que lo titulamos desde 1810 a 2022 y para américa no ha sido libre donde hemos explicado las causas originales de nuestros problemas para entender la actualidad y esa manera buscar una salida para el futuro muchos han participado pero muchísimos más quieren hacer ese curso muy bien para ellos tenemos una nueva modalidad todos aquellos que se inscriban van a recibir el curso grabado en tres clases más material en pdf y una vez por mes nos reuniremos por zoom para debatir conversar entre nosotros y responder todas las preguntas y dudas que ustedes tengan queridos amigos si quieren participar de este curso los espero a todos en info arroba comunidad hispanista puntocom muchas gracias